¿Qué es el libro de periodistas asesinados en México? En los contextos en los cuales generaron esos trabajos, tratar de entender por qué México es uno de los países más peligrosos para periodistas en el mundo. Pues a manera un poco como de resumen, propongo una lista de requisitos o de cosas que encontramos en común en los casos cuando asesinan a un periodista. Y tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que los periodistas eran personas muy reconocidas, una especie de líderes sociales en la comunidad donde publicaban, que tomaban postura con respecto a los temas que estaban cubriendo, es decir, no decían simplemente esta calle tiene necesidad de reparación o está llena de baches, sino que decían esta calle tiene baches y es una justicia. Entonces tenían como ese posicionamiento. Y estas dos cosas combinadas invitaban a la participación de más gente a decir si es cierto y no queremos estar así. Bueno, a mí me parece importante que exista este diálogo, sobre todo obviamente desde la presentación de un libro, pero que haya un diálogo donde se resalte la importancia que debe haber al momento de la protección de los periodistas y resaltar el labor que hacen. Considero que es algo que se debe saber, porque precisamente somos los periodistas los que pasan la información, los que nos mantienen informados y los que nos hacen estar al tanto de las situaciones. Entonces creo que también hay un compromiso de la sociedad para que se ejerza un periodismo duro, real y sano. Algo que a mí me convence mucho desde mi trabajo y algo que me gusta mucho platicar y tratar de transmitir y compartir, es que creo que muchas veces la violencia contra periodistas la entendemos desde una perspectiva un poco idealizada. En una parte que criminaliza, los mataron porque no estaban metidos, o en una parte donde solamente a los grandes periodistas de investigación están en riesgo. Entonces creo que si no acabamos de entender el problema y no diagnosticamos bien la enfermedad, más lejos vamos a estar de proponer soluciones que realmente puedan ser acertadas y a la medida. Entonces, pues por ahí va la intención del libro y en espacios educativos me parece un lugar riquísimo para la discusión, para la reflexión, pues para los futuros diseñadores de política pública, comunicadores, periodistas, que pues compartiendo un poco esta visión y este análisis y este ángulo puedan salir ahí a trabajar con mejores herramientas.